Chamaquito ve, chamaquito ve, yo quiero saber dónde estaba tan bojado No hay que voy a encontrar, si no habíamos contado, pero aquí tú no me encontrás en caigar Muchachos lindos y muchachitos, ven y dije la verdad, se echó a jugar a la cocina con la hija de la vecina Y el canto que ella perdó, quiero saber lo que pasó, y el canto que ella perdó, y el canto que ella perdó Muchachos que hacías tú, tan bojado a la cocina No hay que irnos, no hay que irnos, no hay que irnos, no hay que irnos A la cocina vamos jugando, con la hija de la vecina Y el número de la juventud es tu vecina Por que yo no hay que irnos, para que tú me agarri, en la vecina Por que yo no hay que irnos A la cocina de la cocina de hoy En forma deСami con ellos, para que la cocina Que sizi幹íba esta cruzada, yo quiero saber dónde vas Sí que siempre chiste, y tú me digas ¡Aleluya! ¡Aleluya!